Por ejemplo, la historia secreta de los magnicidios que cambiaron la historia de México. Es el libro escrito, un autor, Humberto Hernández Haddad, y está con nosotros esta tarde aquí en el estudio. Muchas gracias, Humberto. Héctor, buenas tardes. Muchas gracias por tu hospitalidad. Bueno, pues de entrada, ¿por qué hay que leer este libro en este contexto y a estas alturas del país? Por una razón esencial, ese libro es un mensaje en tiempo presente y para el futuro del país dirigido a quienes creen que esta es la normalidad y no se han dado cuenta que estamos viviendo en una anormalidad del tiempo histórico de México que puede ser ruinosa para el país. El futuro de México está comprometido gravemente. Si permitimos que la cultura de la ilegalidad y el ejercicio patológico de la desviación del poder continúa afectando la institucionalidad, la legalidad con la que el país debe conducirse. El Banco Interamericano de Desarrollo acaba de publicar esta semana un estudio donde aparece México como un país que pierde 10 puntos del Producto Interno Bruto por una cultura de la ilegalidad, la violencia y la ruptura del Estado de Derecho. Pues puedo decirle a todos los que nos están escuchando que no existe un modelo, un sistema económico que pueda resistir perder al año el 10% solamente porque hay un relajo organizado para la impunidad, la inseguridad y la ilegalidad. Eso es ruinoso para cualquier país. Ahora, Humberto, retomando incluso las imágenes que estábamos viendo atrás de usted, la portada del libro y va la pregunta dirigida a por qué se retoman, por ejemplo, personajes como el propio Colosio, con el propio José Ángel Gurría, ¿no? Como Muñoz Rocha, por ejemplo, que ya son personajes, pues no, pues no están desaparecidos. Y otro, el caso de Gurría, muy vigente al frente de una organización internacional muy importante. En el caso de Ángel Gurría Treviño, que era el secretario de Relaciones Exteriores al que le informé de todos estos hechos en mi carácter de cónsul general de México en San Antonio, Texas, ocurrió que como él mostró primero indiferencia, silencio y luego ordenó el silencio y con amenazas, amenazas graves que denuncié de inmediato ante las autoridades competentes en materia penal y ante las autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas que era entonces la Secretaría de Contralor y Desarrollo Administrativo, SECODAM, hoy sustituida por la Secretaría de Función Pública, CEFUPU. Así es. Secretaría que me contestó de inmediato, era titular Arsenio Farel Cubillas, que habían recibido la denuncia y la estaban de inmediato turnando por conducto del Contralor Interno en la PGR al conocimiento de la PGR. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ocurrió? Guardé mi oficio y cuando le pregunté tiempo después a la PGR, quiero mi copia certificada de la instauración de esta investigación, la PGR me contestó, nunca la presentaron, no era necesario. Yo ya me había adelantado y la presenté también directamente, tanto en la vía penal como en la vía administrativa y lo demandé a Gurría en la vía civil y llegó el asunto a la Suprema Corte. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el antecedente? ¿Qué ocurrió? El antecedente es que después de los informes que se le hacen, Gurría emite amenazas y me comunican que por término de comisión diplomática ha concluido mi gestión como consul general. Para aquellas personas que no han leído el libro, ¿qué tipo de informes recibió Gurría? Bueno, el primero y el más importante es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tenía localizado al que llamaban el fugitivo más buscado de México, el diputado federal por Tamaulipas, ingeniero Manuel Muñoz Rocha, a quien yo nunca he tenido ninguna oportunidad de tratar, conocer, saludar y lamento mucho que su familia haya vivido esa tragedia. Pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos informa que lo tienen ubicado en San Antonio y guardan primero un ominoso silencio y luego con amenazas y alarde y prepotencia, Gurría ordena el silencio. En este contexto llega la demanda en la vía civil a la Corte y este es un botón de muestra de una atmósfera de anormalidad que el país no puede darse el lujo de soportar. El ministro oponente Sergio Valls le da el amparo a Gurría. Venía condenado por un juez de distrito, sentenciado por un tribunal unitario y cuando llegó a la Corte el ministro oponente Sergio Valls, por mayoría de tres votos, yo solo obtuve dos votos que son un triunfo moral, el voto del ministro Juan Silva Mesa que fue el siguiente presidente de la Corte y el ministro José Ramón Cosío que me dieron la razón. Dicen que por el tiempo transcurrido ya prescribió mi derecho a reclamar y le conceden el amparo para que escape de las sentencias condenatorias que había recibido Ángel Gurría y pasados unos meses me llevo una sorpresa. El secretario de Estudio y Cuenta, proyectista de esa sentencia con el ministro Sergio Valls es enviado a un penal de alta seguridad porque se descubre que trabajaba también para un cártel. ¿Qué hacemos frente a ese sistema de justicia, Héctor? Bueno, esto es lo que hemos venido denunciando aquí en este espacio y que este libro, esta publicación sirve para... Ahí vienen las sentencias y los nombres con lujo de precisión y detalle. Ahora, Humberto, hablábamos antes del aire para que la gente busque esta publicación de El Jabón Perdido, de Editorial Grijalvo, por cierto. Esto está escrito, elaborado con base a documentos desclasificados. De Washington y de México. Correcto. Y a quienes tienen un sentido reverencial casi de miedo frente a los organismos financieros internacionales, debo aclararles algo muy importante. Los organismos financieros internacionales son los más obligados que nadie a mostrar estándares de conducta ética irreprochable. Pongo un ejemplo. La actual directora gerente del FMI, la señora Christine Lagarde, exministra de Hacienda en Francia, acaba de ser sentenciada en diciembre por un tribunal en París que la halló culpable. No la han separado del cargo en el FMI, pero fue sentenciada en diciembre pasado. Su antecesor, Dominique Strauss-Kahn, también exministro de Hacienda en Francia, fue juzgado y sentenciado en Estados Unidos y luego en Francia. Y su antecesor, el español Rodrigo Rato, exministro de Hacienda de España, hace 15 días entró a prisión en Madrid. Bueno, entonces, a quienes le tienen un sentido de miedo, de temor, de reverencia, a esos organismos internacionales, les aclaro, quienes ahí trabajan, están obligados a marcar un ejemplo muy claro de conducta ética que los haga figuras intachables en su comportamiento como servidores públicos. Bien. Hay que leer y hay que saber más con esta publicación, el eslabón perdido de Editorial Grifalgo. Humberto Hernández, autor, creador de esta publicación. Humberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu hospitalidad, Héctor. Mucho éxito. Gracias. Gracias.